San Martín de Porres Y cada día sacaban, como igual que vamos a bendecir hoy estos panecillos, sacaban dos canastos de panecillos y toda la comida que podían para atender a muchísimos, muchísimos, muchísimos pobres. Y es verdad que podríamos hablar de esto, pero de la caridad hablamos ayer. Y hoy, a la luz de este Evangelio y de la primera lectura también, pensaba que algo muy importante en la vida de San Martín es que San Martín no era un lobo solitario. No vivió su fe a solas. Teniendo una relación muy profunda con Dios, amando a Dios muchísimo, desde adolescente, dedicando su vida a la oración y entregándole toda su vida en el servicio de los demás, el Señor lo llamó a vivir en una comunidad. Y es que, mirad, ninguno de nosotros hemos venido al mundo solos, ¿verdad? Todos tenemos un padre y una madre, incluso aquellos que no los conocen, todos en su origen tienen un padre y una madre. Además, el ser humano es, dentro de todas las especies de seres vivientes, sino el que más, de los que más ayuda, necesitan para poder subsistir por sí mismo. Un potro, cuando nace, a las pocas horas ya es el mismo quien va a buscar a la yegua para amamantarse. Y así, si te vas fijando en el mundo animal, la mayoría de animales en poco tiempo pueden sobrevivir por sí mismos. Un niño, meses y años para poder subsistir por sí mismos. Pero, en el fondo, nunca podemos subsistir por nosotros mismos del todo. Todos hemos nacido en una familia. Hemos tenido alrededor un grupo de personas de los que hemos aprendido, que nos han enseñado, que nos han acompañado. Vivimos en una sociedad. El estar acompañados es algo muy natural del ser humano. Porque si ayer decíamos que estamos creados por amor, para amar y para ser amados, para poder vivir lo que somos necesitamos a otros, ¿no? A quien amar y por quien ser amados. Y con Jesús esto se ha expresado de una manera preciosa. En la comunidad. La palabra asamblea significa esto. Los que han sido llamados, convocados a una reunión, a un encuentro. Y esta iglesia, esta comunidad de los creyentes, que cada uno vivimos de una manera distinta en nuestras parroquias, en la vida religiosa, en la familia, que es la iglesia de casa, la iglesia doméstica, en un grupo de oración, en una cofradía, en lo que sea. Tendrá su expresión máxima en el cielo. Pues bien, mirad, esto de estar juntos, pues sabemos que no es fácil. Dicen que el roce hace el cariño. Pero si rozas mucho, a veces salen chispas también, ¿verdad? Esto de vivir en comunidad no es del todo fácil, porque además la comunidad cristiana no es una comunidad de personas que se han juntado porque se caen bien. No es un grupo de personas que se han juntado ni siquiera para hacer una misma labor. No es un grupo de personas que piensan todas igual, ni que tienen el mismo carácter, ni que les gusta vestir igual. Aunque a las monjas sí, van todas iguales ahora porque les gusta. Es un grupo de personas que es Dios mismo quien las ha unido. Y entonces, cada uno con nuestra manera de hacer las cosas, con nuestra manera de pensar. Yo recuerdo un matrimonio muy amigo, al poco de casarse, la primera gran discusión que tuvieron, ¿sabéis por qué fue? Por cómo plegaban las toallas. Porque en casa de ella se plegaban de una manera, y en casa de él se plegaban de otra manera. Y entonces ella decía que como él las plegaba estaban mal. A él le daba igual como las plegará ella. Absolutamente. Y el Señor dijo, déjame que yo las plegaré. O sea, no las pliegues. Cuando las quites del tendedero ya las plegaré yo. Porque no podía soportar que las tallas estuvieran plegadas de forma distinta. A veces por esas tonterías. Y es que mirad, en una de las imágenes que el Señor nos ha regalado para entender lo que es el cielo, es esta comunidad, esta familia de los hijos de Dios que está celebrando un gran banquete, que está celebrando una fiesta. Y Jesús, en una comida en la que está, es el contexto del Evangelio de hoy, en casa de un fariseo, de un hombre judío cumplidor de la ley, aprovecha para hablarnos de cómo es esta comida. Porque todo lo que Jesús nos manda a hacer, esto es importante que lo sepamos, igual que ayer en el Evangelio este de amadas al Señor tu Dios, cuando invites a un banquete, todo lo que Jesús nos manda a hacer es porque Él lo ha hecho primero. Y nos ha enseñado a hacerlo, y nos da su espíritu en nuestro interior para que nosotros lo podamos hacer. Si no partimos de este punto, un lío. Y entonces dice Jesús que cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, sino que invites a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Pues mirad, esto es la comunidad cristiana. Un grupo de pobres, lisiados, cojos, y ciegos. Nos asustamos cuando pasa algo malo en la iglesia, o cuando alguien mete la pata, ¿verdad? Nos escandalizamos, nos extrañamos, pero en verdad tendríamos que extrañarnos cuando sale algo bien, ¿sabéis? Tendríamos que extrañarnos cuando acertamos en algo. Porque si nos conociéramos un poquito nosotros mismos y descubriéramos que el Señor nos ha llamado no porque nosotros seamos muy santos y muy buenos, sino porque somos muy pobres, sino porque somos muy pobres, entonces nos admiraríamos de que el Señor haya querido elegirnos para hacerse presente en medio del mundo. Como decía la oración del inicio del inicio de la misa, ¿y qué importante es esto? Mirad, San Martín, cuando pide entrar en la comunidad, resulta que como él es mulato, no puede ser religioso. Estaba como, se llamaba hermano, donado. Es decir, pues mira, es un chico que tenemos aquí, el chico de los recados, ¿eh? Pues para hacer de todo un poco, para limpiar, para atender la enfermería, para atender a los mayores, para cocinar, para cortar el pelo y la barba, pues para hacer cosas, para atender la portería, la gente que viene de fuera, los que piden limosna, no sé qué. Y alguno podría pensar, oye, ¿qué mal se sentiría San Martín? ¿Qué pensaría San Martín de sus hermanos? Que por ser de pura raza, entre comillas, sí que podían ser religiosos, ¿y él no? Pues San Martín daba gracias a Dios por los hermanos que le había regalado y decía, ¿cómo yo, y dicen los testigos que utilizaba esa expresión, que es despectiva, entonces decía, un perro mulato, decía de sí mismo, ¿cómo yo, un perro mulato, he podido ser llamado a convivir? Con estos hombres doctos y santos que viven en la religión. Resulta que en vez de despreciar a sus hermanos, hoy en día, desde la perspectiva del siglo XXI, diríamos, por ser xenófobos, por ser racistas, en vez de despreciarlos, veía un regalo en sus vidas. Nosotros tenemos una lupa que no agranda las cosas todas al mismo modo. Nuestra lupa lo que le pasa es que suele agrandar los defectos de los demás y que cuando ves alguna virtud no tiene mucha importancia. Y esto hace que muchas veces el regalo de la familia, el regalo de la parroquia, el regalo de la comunidad religiosa, o el regalo que significa vivir en la iglesia y ser cristiano, hijo de Dios, hermanos unos de otros, se convierta en una carga, en un fastidio. Y que dice que cuanto más viejos, más pellejos. Que con el paso de los tiempos, del tiempo, si no descubrimos al hermano como un regalo, pues al final nos vamos haciendo poco a poco huraños, nos vamos encerrando a nosotros mismos y cada vez nos molestan más cosas. Mirad, hay un libro precioso que escribió C.S. Lewis, un escritor inglés, que se titula Cartas del diablo a su sobrino. No sé si habéis oído hablar de él. Supongo que las hermanas sí. Y si no, este es un libro que merece la pena leer. No es muy largo. En este libro, este autor se imagina a un diablo muy anciano escribiéndole a su sobrino, que es un diablo joven, no sé si hay diálogos jóvenes y ancianos, pero bueno, es una ficción, ¿no? Enseñándole cómo tentar a los humanos. Y este es como un demonio de la guarda, se puede decir así, que está siempre tentando a la misma persona. Y entonces, recuerdo que en una carta, este hombre creo que vive con su tía o con su madre. Y le dice, ¿eh, atrás de ese momento de que empieces a poner cizaña entre ellos? Y dice, pero es que se quieren un montón, se respetan muchísimo, han crecido toda la vida juntos, se han ayudado en todo, se han acompañado, ¿cómo puedo hacerlo? Y dice, no te preocupes, elige un defecto de su tía. No hace falta que sea algo muy complicado, puede ser simplemente la forma o el tamaño de su nariz. Y que empiece a fijarse en ese defecto. Y que empiece a pensar en ese defecto hasta que su tía le resulte desagradable. Y poco a poco, cada cosa que su tía diga o haga, le resultará absolutamente molesto. Y poco a poco se romperá la relación y no podrán quererse. Y entonces los dos serán más débiles. No sé si ya habéis entendido todos el ejemplo, ¿no? Pero muchas veces en la comunidad nos pasa esto. En la gente que tenemos cerca, decía Jesús ayer, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pues este prójimo, que es el que tenemos a la derecha, a la izquierda, enfrente, muchas veces lo vemos como un rival. Como un enemigo. Como un fastidio. Como aquel que nos pisa el callo. Como aquel que nunca está para nosotros cuando lo necesitamos. Como aquel que nos roba nuestro tiempo. Que nos molesta. Y a veces nos molesta hasta su forma de hablar. A veces nos molesta hasta su forma de respirar. O su forma de andar por el pasillo o por la calle. A veces llega a molestarnos todo. Si esto nos pasa, obviamente es que no estamos amando. Y obviamente no estamos acogiendo el regalo que significa la comunidad. Mañana hablaremos de por qué pasa esto. Que en el fondo es por nuestra soberbia, por nuestra ambición. Pero entonces son importantes dos cosas. La primera. Pararme y recordar que si a mí me molesta algo de los demás, seguramente a los demás les molestan bastantes cosas de mí. Y muchas de ellas, a lo mejor, no me doy ni cuenta. Y hay una virtud, hay una obra de misericordia, de las obras de misericordia espirituales, que a mí me encanta porque es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. A veces es un gran acto de amor. Descubrir y recordar la segunda cosa, que es que Jesús ha invitado a su banquete a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y que es así el banquete del Señor. Que si quieres un banquete de gente perfecta, que nunca se equivoca, que nunca falla, que siempre acierta, la Iglesia no es tu lugar. Pero seguramente en ningún lugar del mundo encontrarás ese lugar. Y tercera cosa, que el Espíritu Santo en nosotros nos va transformando y nos hace capaces de renovar nuestras relaciones. En el pecado original, al romper la relación de Dios, de los hombres con Dios, se rompe el corazón del hombre y al estar roto el corazón de cada hombre, de cada mujer, se rompen las relaciones con los demás y con todo. Pero, restableciendo la relación con Dios, se sana el corazón de cada uno. Y entonces, se sanan las relaciones con los demás y con la creación. y hay un nuevo comienzo y todo puede cambiar. Aunque seas viejo y tengas muchos pellejos, todo puede cambiar, ¿eh? Todo puede cambiar porque Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Cuántas veces dice el Evangelio? Es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en ti? Esto. Decía, si nos une el mismo Espíritu, dadme esta gran alegría, manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Y esto viene porque hablemos mucho y nos pongamos todos de acuerdo para acertar las cosas. Dice, no obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad el interés de los demás. ¿Cómo puede el Señor hacer en nosotros esta obra? ¿Cómo puede Él transformar nuestro corazón nuestra familia, nuestra parroquia, nuestras amistades, nuestra comunidad religiosa, nuestra iglesia entera y el mundo? Pues mirad, no es porque todos nos cojamos de la mano y digamos, vamos a ser amigos. Venga, vamos a hacer un esfuerzo por ser amigos. No, mirad, termino con esta imagen. La comunión en la iglesia, esto de tener un mismo corazón y una misma alma, un mismo pensar y un mismo sentir, no es la imagen, digamos, como la de la red de pescar, donde todos están cogidos a todos y entonces nos queremos mucho y vamos a funcionar. A mí me gusta más la imagen de la rueda de bicicleta. Imaginaros una rueda de bicicleta. nosotros estamos todos en la circunferencia exterior, pero si cada uno de nosotros está unido a Cristo que está en el centro, todos funcionamos al unísono, estamos en comunión, hay sintonía, hay par y cada uno tiene su función y nadie envidia la función del otro y la mano no le dice al pie no te necesito y el ojo no le dice a la boca no te necesito porque Fray Escoba sabe que tiene la función de barrer, de cuidar la enfermería, de curar a los enfermos y lo hace con un amor extremo y el valor que tiene lo que hace no es lo que hace el valor que tiene lo que hace no es lo que hace en sí mismo sino el amor que pone en lo que lo hace el saber que es lo que Dios ha soñado para él que esa misión suya nadie se la puede quitar y sabe que otro tendrá que regir la comunidad y que otro tiene que presidir la misa y que otro tiene que mandar y que otro tiene que escribir y que otro tiene que estudiar y que otro tiene que predicar y que otro tiene que enseñar no tiene más valor enseñar que barrer o fregar un plato que curar un enfermo el valor de cada cosa está en si es lo que Dios ha soñado para mí y si lo vivo con amor y entonces la comunidad funciona y entonces la iglesia funciona pidamos al Señor hoy este regalo Jesús pidió al Padre en la última cena Padre que como tú en mí yo en ti ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado pues pidamos hoy esto al Señor Señor en nuestra familia danos el don de la unidad danos la comunión que no haya entre nosotros que no actuemos por rivalidades Señor nuestra parroquia nuestra comunidad religiosa danos el don de la comunión lo necesitamos Señor en nuestra iglesia universal danos el don de la comunión gracias Señor decía San Francisco de Asís porque me has dado hermanos un saludo de la comunión Gracias.